Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el astrólogo Santiago. De hecho, hicimos una modificación de última hora porque para hoy teníamos planeada la vida de Shakira, la carta natal de Shakira. Pero como varios de ustedes en los comentarios me empezaron a decir, dile que a la carta natal de la Reina Sofía, porque desafortunadamente hoy amanecimos con la noticia de que fue ingresada en un hospital aparentemente por una infección de vías urinarias que se le ha complicado y obviamente pues una persona de 85 años, lo comentábamos antes de entrar, pues bueno, estas cosas pueden agravarse, no es lo mismo una persona de 30, de 40, que alguien de 85, que además pues últimamente aparentemente ha pasado momentos difíciles con el tema de Leticia, Jaime del Burgo, se ha dicho mucho que la Reina está deprimida. Así que bueno, vamos a estar hablando aparentemente pues de qué nos dice la carta natal de la Reina sobre su salud. Hola Santiago. Hola Laura, qué gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias nuevamente por tu invitación y un saludo muy especial a toda tu comunidad y a todas las personas que nos acompañan. Gracias, ya eres de casa. Bueno, cuéntanos, a ver, qué nos dice la carta natal de esta enfermedad que pues nos ha sorprendido a todos porque no sabíamos que la Reina estaba experimentando dificultades de salud. Bueno, analizando la carta natal de, bueno, la podemos llamar Reina, ¿no? Sigue siendo como el símbolo, ¿no? Como una forma de llamarla. La Reina Emérita. La Reina Emérita. Exacto. De la carta natal de Sofía, pues bueno, vemos que ella es una de signo Scorpio, ¿sí? Y tiene muchos planeticas en la energía de Scorpio, en el signo de Scorpio. Scorpio tiene una particularidad, es que bueno, cada signo zodiacal rige una parte del cuerpo. Curiosamente, Scorpio rige los órganos sexuales, reproductivos, pero también va muy acorde a las infecciones, a retener líquidos, a guardar líquidos. Entonces, el tema de la vejiga, las vías urinarias, ¿sí? Todo eso también tiene una gran influencia. Este signo entre Libra y Scorpio rigen como estas partes del cuerpo. Entonces, es muy particular porque eso tiene mucho que ver con la energía de Scorpio. Scorpio es un signo que se acostumbra a guardar, a tragar emociones. Y ya vemos que Sofía sí que ha sido un gran ejemplo de tener que soportar mucho, ¿no? Y tener que aguantar y mostrar otra energía, otra cara, ¿sí? Por todas esas aventuras que tuvo don Juan Carlos. Entonces, vemos que también he estudiado pues como la historia de ella y es una mujer muy saludable, ¿no? Antes, es muy rara a la vez que ya ha estado enferma, ¿sí? Que eso también es como muy, una gran vitalidad, una gran transformación que ha tenido ella. Y algo muy interesante, y es que ella comenzó a tomar conciencia gracias a la, pues gracias, no, por la muerte del padre, ¿sí? Que el padre, su padre muere de un cáncer de estómago y eso hace que ella tome una decisión de cambiar sus hábitos y sus rutinas alimenticias, ¿no? Y eso obviamente pues ha tenido un gran cambio en su salud. Entonces, vemos que es una mujer relativamente sana, ¿sí? Pero ella no se va a enfermar por su cuerpo, se enfermará por sus emociones, ¿sí? Y es ahí donde el tema hoy en día está saliendo a flote, el tema emocional. Porque Sofía es una mujer muy sensible, una mujer muy emocional, pero tiene que mostrarse un fuerte, tiene que tener una gran fortaleza. Y en algún momento, pues eso le va a cobrar factura al cuerpo, ¿sí? Entonces mira que estamos hablando de una mujer muy fuerte, que aquí hay un tema que me parece muy impactante, Laura, y es que precisamente el 9 de abril, o sea, hace un par de días tuvimos un eclipse de sol, perdón, el 8, el 8 de abril tuvimos un eclipse de sol, ¿sí? Qué curioso que un par de días después, eso fue un día y medio después del eclipse de sol, allá la internan de urgencias, de emergencias, ¿no? Entonces mira que es muy particular porque a nivel astrológico un eclipse lo que hace es acelerar los procesos, saca a flote alguna información que ha estado por ahí oculta, ¿sí? También me di cuenta que ella apareció frente a las cámaras en el sepelio de un familiar de ellos, si no estoy mal, ¿sí? Y aparentemente estaba muy bien, ¿no? Aparentemente, porque eso Scorpio se lleva siempre el Oscar por demostrarse siempre muy fuerte, ¿no? Entonces quizás ella ya tenía alguna dolencia, pero ella se hacía la fuerte, ¿sí? Porque es una mujer muy determinada y lo que tú me compartías ahora, ella seguramente tuvo que haber vivido una época en su vida muy fuerte de muchas dificultades en su infancia, ¿no? Lo que tú me compartías ahora y eso se ve reflejado, es una mujer de cuero fino, muy resistente frente a la adversidad. Pero Scorpio lo que te decía, así tengo un dolor, yo me lo trago, me lo aguanto, ¿sí? Hasta que puede ya explotar. Entonces, mira qué curioso que después del eclipse, unos días, un día después del eclipse, esto sale a flote, ¿sí? Como que quien dice, ya no aguanto más este dolor, llévenme rápido, ¿me entiendes? Eso fue acelerado el proceso. Y curiosamente, en la carta natal de Sofía, ese eclipse tiene una influencia muy directa sobre el área de su salud. Entonces, mira, como que sale a flote algo de su salud, ¿sí? Que me parece muy curioso. Entonces, mira que los eclipses, mira que esto que te voy a contar es un, es una teoría de la astrología antigua. En la antigüedad, cuando pasaba un eclipse de sol, el sol representaba al rey o la monarquía. Entonces, cuando se eclipsa el sol, que lo que pasa en un eclipse de sol es que la luna, la luna tapa el sol, ¿sí? Eclipsa al rey, eclipsa a la monarquía. En términos simbólicos, ¿me entiendes? Entonces, algo como que comienza a afectar a ese tipo de personas. El rey, la monarca, el presidente, ¿me entiendes? Entonces, mira que también es algo muy simbólico. Y con respecto, pues, a la carta de Sofía, cae en el área de su salud. Ahí sale algo que ya quizás no había querido ver o no había querido aceptar. Ese dolor se salió, se desbordó y tuvo que prestarle atención, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y cómo es la personalidad de la reina en sentido general? Mira, es una persona que aparentemente se muestra muy fuerte, ¿sí? Es una mujer que no sabemos cuántas cicatrices tiene su alma o su ser, pero es una mujer que es muy resiliente, ¿sí? Es una mujer que, como la salamandra, le cortan un brazo y vuelve y le sale otro, ¿sí? En términos, pues, como una analogía. Pero en el fondo, el signo lunar, que todos tenemos un signo lunar y la luna va a definir nuestras emociones. El signo lunar de Sofía es el signo de Pisces. Entonces, vemos que en el fondo es una mujer muy amorosa, muy sentimental, pero también muy vulnerable, ¿sí? Muy frágil a nivel emocional. Por eso te decía que el talón de Aquiles de ella no es su cuerpo físico. Su cuerpo físico está perfecto, ¿sí? Son las emociones las que ella no ha logrado tramitar de una correcta forma y son las emociones las que la van a poner en este, siguen esta situación incómoda. Pero el mundo emocional de ella es una persona muy amorosa y también es una persona que sufre mucho con el sufrimiento del otro, ¿sí? Ahorita lo que tú me comentabas con sus hermanos, ¿no? La muerte de su hermano, la enfermedad de su hermana. Ella sufre mucho. Ella como que se carga de la emoción o del sufrimiento de las personas que la rodean, ¿sí? Entonces eso lo hace también. Ella se puede sacrificar mucho por las demás personas, ¿sí? Evitarle el dolor y el sufrimiento a las demás personas, que eso es muy bonito, pero eso tiene las consecuencias, ¿sí? Por eso yo creo que fue una pareja que, bueno, con la relación con Juan Carlos era eso. Juan Carlos aprovechó de esta, de esta mujer de mala forma y él pudo hacer lo que quiso, ¿no? Y desafortunadamente ya creo que ella siempre esperaba que a que él cambiara, ¿no? Ella de pronto decía, no, yo espero que él mejore, este es el deber ser, yo, sí, yo me mantengo aquí firme. Entonces ahí hay mucha, también mucha, mucha energía de aguante, de soporte. Y ya para terminar esta primera parte, Scorpio tiene una particularidad y es que Scorpio siempre lleva al extremo a la persona, ¿sí? Hasta que yo no esté en el extremo del dolor, del sufrimiento, no tomo una decisión. Por eso creo que lo que ella, ella ya tenía algún dolorcito por ahí, alguna dolencia, pero ella dijo, no, yo aguanto y aguanto y ya se fue al extremo, ¿sí? Y eso también tiene mucho que ver con su personalidad y obviamente lo que vemos y conocemos de la relación con Juan Carlos, ¿no? La reina Sofía siempre ha sido muy querida porque incluso el primo de Leticia, que escribió el libro Adiós Princesa, él habló mal de todos, menos de la reina Sofía. Dijo que la reina Sofía era la más humana, la más cariñosa, que siempre que él llegaba a ver a Leticia se sabía su nombre, el nombre de sus hijos, que era una persona muy amable, muy diplomática y mucha gente ha dicho que la monarquía estaba básicamente sustentada en su figura porque ha sido una mujer muy comprometida. Nunca ha dado escándalos, nunca ha dejado tirados su trabajo, siempre ha ido a sus actos institucionales y hay un libro incluso que se llama La soledad de la reina, que fue escrito por Pilar Eire, donde ella dice que la reina pasó momentos de una terrible depresión, que estaba muy mal con las infidelidades de Juan Carlos y que de hecho esa es una de las razones por las cuales Felipe le guarda tanto rencor a Juan Carlos porque él sabe que su padre le hizo mucho daño a su madre con todas esas infidelidades. Incluso cuenta el libro que Juan Carlos era violento, no violento de golpe, no que golpeara a la reina, no, pero tú sabes que hay otras formas de violencia. Entonces que la trataba mal, que le hacía desplantes, incluso la reina Sofía y lo cuenta Jaime Peñafiel en uno de sus libros, encuentra a su marido en la cama con otra mujer. Es terrible, una situación, como te digo, no solo era el tema de los amantes, sino que Juan Carlos la maltrataba mucho. Entonces lo quiero encadenar con mi siguiente pregunta. ¿Cómo está la estabilidad emocional de la reina en este momento considerando este escándalo de Jaime del Burgo que ya tiene que haberse enterado y le tiene que haber dolido? De hecho, dice Jaime Peñafiel que cuando ella se entera de esta infidelidad, ella se pelea con Leticia en inglés porque la reina habla en español, pero su inglés es mejor que su español y que pues estaba muy dolida por la traición que tenía su hijo, ¿no? Porque ella pues quiere muchísimo al rey Felipe. Entonces, en la parte emocional, ¿cómo crees que estará la reina en este momento? Y esto haría clic con este tema de su salud. Claro, sí. Mira, es que el mundo emocional es muy importante conocer nuestra carta natal para ver cómo, cuál es nuestro signo lunar, porque nuestro signo lunar nos va a dar mucha información de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Cómo administramos nuestras emociones o cómo, o qué tanto se nos dificulta administrar nuestras emociones. El signo lunar de Sofía es el signo de Pisces y Pisces es un signo, llamémoslo simbólicamente muy poroso, ¿sí? En el sentido en que puede cargarse de mucha energía, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Mirando la carta natal de ella, yo me atrevería a decir que ella ha comenzado un ciclo muy difícil comienzos del 2023. Ahí creo que comenzó a salir alguna información, ¿sí? De la que hoy en día apenas nos venimos a enterar, ¿no? Como finales del 2023 y comienzos del 24. Pero yo creería que ella ya sabía esa información desde el comienzo del 2023, inclusive un poquito antes. Y ella sentía un dolor, una situación muy incómoda, con mucho dolor. Y esto, pues ella como buena Scorpio, desafortunadamente como buena Scorpio, lleva como esa profesión por dentro, ¿no? Ese dolor por dentro y cargada por dentro. No creo que esté pasando por un momento bueno a nivel emocional. Se está cargando mucho a nivel emocional y esto tiene consecuencias físicas, ¿sí? Lo que está pasando hoy en día. Pero me parece muy interesante lo que tú dices de Juan Carlos. Yo creo que hemos hablado aquí un poquito de Juan Carlos, de la personalidad de él. Y eso que acabas de decir de él me confirma un análisis de personalidad que hice de él. Porque en la carta natal de Juan Carlos, él no tiene fuego. Es una persona que no tiene el elemento fuego, ¿sí? Y este tipo de personas, el fuego es un elemento que me permite a mí ser consciente de la ira, la rabia, el enojo, ¿sí? Si yo tengo fuego en mi carta natal, puedo tener herramientas para controlar este tipo de emociones. Pero si no tengo fuego, se me dificulta. No tengo herramientas. ¿Qué quiere decir eso? Que él puede ser muy explosivo, ¿sí? Y esto que me acabas de decir, confirma, no necesariamente físicamente, pero lo que tú dices, un grito es una violencia, es un acto de violencia, ¿no? Es un tipo de maltrato, ¿no? Entonces, mira, que me parece muy particular el hecho de que él no tenga fuego y tú ya me lo corroboras acá con este tipo de actos, ¿no? Y también el mundo emocional de Sofía, ella puede sentirse muy sola también, ¿sí? La soledad ha sido parte, como una gran compañera de ella, ¿sí? Obviamente sabemos, pues, que ellos dos no tienen relaciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Ni Juan Carlos ni Sofía les toca, ¿sí? Es una obligación de ellos como mantener ahí un cierto vínculo, ¿no? Pero la soledad ha estado muy presente en ella, ¿sí? Entonces la soledad también la puede afectar, ¿sí? Le puede generar ahí como una cierta dificultad. Entonces, en términos generales, no creo que la esté pasando muy bien. Todo este 2024 y todo el 2025 van a ser momentos en la vida de ella que pueden arrugarle un poquito el corazón, ¿sí? Con todo lo que está a punto de salir, que puede detonar en contra de su hijo, ¿sí? Entonces mira que a nivel emocional la tiene difícil y eso corresponde a un ciclo astrológico que solo lo tiene ella cada 30 años. Entonces mira que cada 30 años ella vive un momento donde se le arruga el corazón, donde tiene un momento de dificultad física, emocional, espiritual en todos los ámbitos, ¿sí? ¿Y crees que ella va a salir de esta situación de salud? ¿Crees que al final, pues, se va a reponer? Mira, es que ella es Scorpio. Scorpio, sí, es una energía muy, lo que te decía, muy capaz de transformarse constantemente, ¿sí? Lo que pasa es que estos eclipses, los eclipses que estamos viviendo, le van a movilizar mucho el área de su salud, el área de su salud física y emocional. Todavía nos faltan otros dos eclipses, los dos últimos es por allá a finales de septiembre y el otro a comienzos de octubre, entonces faltan esos dos eclipses que van a generar un impacto directo también en su salud. Este año es un poquito retador también con respecto a su salud, ¿sí? Pero lo que te dije, yo creo que el cuerpo de ella puede estar muy bien, lo que pasa es que somatiza muchas emociones, que no logra como transitar muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente una depresión le baja las defensas y ahí puede entrar cualquier bicho, ¿no? Sí, no, no, estamos de acuerdo. Yo creo que ella la debe estar pasando mal por el tema del hijo, ¿no? Porque al fin y al cabo a ninguna madre le gusta que le digan que su hijo es un cornudo consentidor, ¿no? Claro, claro. Ella lo debe estar pasando mal, aunque me decía Joaquín Abad, que es un escritor que acaba de publicar el libro, Leticia, una biografía no autorizada, que sus fuentes privilegiadas en España le han dicho que debido a lo que pasó con Jaime del Burgo, la reina Sofía ha recuperado un poco el control de la zarzuela, ¿no? Que ella estaba muy marginada por Leticia, pero ahora con todo este escándalo como que ella ha un poco retomado el papel de reina madre y ojalá así sea, porque yo siempre te puedo, y los voy a buscar también ahora porque siempre las pongo, las imágenes esas en que ella se quería tomar la fotografía con las nietas y vimos que manoteaba Leticia, hacía el escándalo, entonces creo que eso iría muy en consonancia con lo que tú estás diciendo, de que han sido años complicados, la vimos en un evento público llorando, es extraño porque tú sabes que la gente de la realeza normalmente no expresa sus emociones, entonces ¿cómo estaría ella en ese momento que empezó a llorar? De pronto estaba entregando un reconocimiento y empezó a llorar, sí. Sí, es eso, en algún momento también tiene que mostrar esa vulnerabilidad, ¿sí? Quizás la vida también la está llevando en esta situación tan compleja que se le sale de las manos a ella, ¿sí? Ella, digamos que de alguna forma ya logró transitar toda esta situación tan compleja que tuvo con Juan Carlos durante casi toda su vida y era una situación que para ella, pues ella lo logró controlar, ¿sí? Pero ya se sale de sus manos esta situación con Felipe y Leticia, ¿sí? Entonces también puede ser un aprendizaje difícil para ella, ¿no? Entonces eso también da. Estas son las imágenes, mira, ella está en un evento y está entregando un reconocimiento y hay un momento en que ella empieza a llorar, o sea, no, creo que es ahí viene, ella está hablando con el señor que está ahí, pero, o sea, se nota en su cara que algo no la está pasando bien. Claro. Hay una parte donde incluso ella, pues, se le ve, ahí, ¿ves? Ahí se rompe a llorar. ¿Y eso cuándo fue, Laura? ¿Eso qué año fue más o menos? ¿Eso fue hace cinco meses? No, hace cinco meses. Imagínate. Ahora, todo lo que empezó hace, lo que te decía, más o menos en el 2023, todo este 2024 ha sensibilizado, ha rogado el corazón de ella, ¿sí? Lo ha llevado como una nueva realidad y pues mira lo que estamos viendo ahí. Yo creo que eso, a ver, espero que me entiendan, pero eso de alguna forma es muy positivo para un Scorpio. Scorpio necesita desahogarse porque Scorpio ha acumulado mucho dolor y yo creo que Sofía ha acumulado mucho dolor. Por eso qué bueno que pase esto como para que ella logre, uy, como descargar todo ese dolor, esas lágrimas que ella tiene están ahí acumuladas desde hace años, ¿sí? Por eso también es muy sano para ella como poder llorar y expresarse, ¿sí? Ahora, se ha hablado incluso en el ámbito amoroso un poco de la Reina Sofía. Hay mucha gente en el canal que me ha puesto en los comentarios que, bueno, la Reina tiene una pareja en el extranjero, lo cual me alegro. A ver, o sea, debe ser muy difícil para alguien tener un marido tan infiel, ¿no? Y yo me alegro por ella de si he encontrado a alguien con quien rehacer su vida, me parece muy positivo. Pero, ¿qué dice la carta natal de la Reina Sofía en el ámbito amoroso? Es decir, ¿ha sido una persona desdichada? ¿Ha sido una persona afortunada? ¿Qué dice la carta natal de esto? Mira, ha sufrido mucho a nivel emocional y amoroso, ¿sí? Lo que conocemos es que ella antes de casarse, ella estaba completamente enamorada de otro hombre, ¿no? Y Juan Carlos también. De Jalal de Noruega. Sí, entonces ahí hay una, es como ese amor platónico que ella de pronto tenía en ese entonces, ¿sí? Y pues el amor platónico tiene que ser platónico, nunca puede ser real. Entonces, es una mujer que ha estado expuesta a mucho sufrimiento amoroso, ¿sí? Que eso también tiene mucho que ver con las personas que tienen la luna en Pisces o mucha energía de Pisces, ¿sí? Como que se les desgarra el corazón. Pero, ya que tú mencionas ese tema, mirando y esculcando un poco la carta natal de Sofía, puede existir la posibilidad de que tenga algún tipo de amor por ahí oculto, ¿sí? Scorpio, como te decía, Scorpio es un signo que le encanta guardar secretos, ¿sí? Y, bueno, inspeccionando la carta natal de ella, pues ella tiene al planeta Venus, que es el planeta del amor, en un área de la carta natal que se llama la Casa 8, que es la casa como de lo oculto, de lo misterioso, ¿sí? Algún tipo de interpretación de lo que te acabo de decir es tener el amor oculto, tener un amor por ahí, por ahí como, como decimos acá en Colombia, no sé si allá también en tu país, que es con un arrocito en bajo, ¿sí? No sé si no existe. Eso tenemos acá como algo cocinándose por ahí, ¿sí? Pero creo que sí, y no sería sorpresa para mí el hecho de que ella, por ser tan Scorpio, tenga por ahí su amor por ahí guardadito, y yo creo que se lo merece también, ¿no? Totalmente, totalmente. La reina ha sufrido mucho. La verdad es que no tenemos el nombre de esa persona, pero lo ha dicho la misma Pilar Eire, que tiene biografías sobre su vida, de que sí, pues ella tiene una pareja en el extranjero, y como te digo, yo me alegro muchísimo por ella, porque, o sea, ella ha sufrido mucho con el tema de Juan Carlos, el tema de Felipe y Leticia en este momento también debe ser difícil. Ahora, según la carta natal de ella, ¿cómo es la relación con Juan Carlos? ¿Tú crees que ella le guarda rencor al mérito por todo lo que pasó? ¿O tú crees que ya ellos han logrado como ser buenos amigos? ¿Cómo es la reina de Sofía en esto? ¿Es muy rencorosa? A ver, Scorpio es un signo que puede guardar, lo que te decía, Scorpio guarda y esconde, ¿sí? Pero el mundo emocional de ella es un mundo muy abierto, muy sensible, muy dispuesto a la empatía. Yo creo, a ver, podríamos hacer como el siguiente ejemplo, y es que yo creo que ya le perdonó más de la cuenta, como que se excedió en el perdón con él, ¿no? Ahora, verlo en esta situación en la que él está hoy en día, seguramente ella se va a sentir muy mal, ¿no? Y va a decirle, bueno, no importa lo que sea, ven, lo importante es que estés bien, ¿sí? Yo creería que ella puede ser ese tipo de personas, que se le arruga el corazón cuando el otro está mal, cuando el otro sufre, ¿sí? Y bueno, yo creo que ella en algún momento sintió un gran amor profundo por Juan Carlos, ¿sí? De pronto en algún momento ella se conectó con él, no creo que él con ella, pero sí ella trató de que las cosas funcionaran, ¿sí? Entonces, en este momento no creo que exista algún tipo de relación de odio, de resentimiento, ¿no? Conociendo, pues, como esta carta natal de ella, creo que antes evitaría mucho el tipo de perdón de, bueno, no importa, eso ya pasó, ¿sí? Lo importante es que tú estés bien, ¿no? Eso creería yo que puede ser como el punto de vista que ella tiene sobre Juan Carlos, y además, pues, bien, pues, mira, mira en las imágenes cómo está, por Dios, y está muy, muy acabado, ¿no? Está muy deteriorado el rey, ¿no? Sí, yo coincido contigo que tal vez ellos han logrado con el paso de los años limar las esperezas, y obviamente aunque no son pareja, pues, nada, pues tuvieron hijos juntos, fueron una pareja, así que sí, yo pienso lo mismo. Ahora, ¿cómo crees que es la relación de la reina con, bueno, de la reina emérita con la reina reinante, ¿no? Que sería Leticia. ¿Cómo crees que es la relación entre ellas dos? Bueno, eso es como cuando uno tiene una herida y le echa sal y limón, sí, eso, yo creo que salen chispas de ellas dos, ¿no? Por, por todo lado, a nivel astrológico también es, es bastante difícil esa relación, ¿sí? A ver, aquí, aquí ya estoy, es que mira, comparando las dos cartas de ellas dos, hay una configuración que es muy negativa. Cuando hacemos una comparación de las dos cartas, es una técnica que se llama la sinastría, ¿sí? Y comparar la carta de dos personas y se sobreponen, y ahí podemos analizar y sacar muchos temas a flote. Entonces, mira, por ejemplo, esto es algo muy, muy, muy popular que las personas que cada vez que conocen la astrología le prestan más atención a lo que yo llamo la luna negra o lo que se llama la astrología de la lunita negra. Todos tenemos en nuestra carta natal ese puntico que se llama la luna negra y en el signo en que tengamos a la luna negra vamos a generar una cierta dificultad, un cierto roce, ¿sí? Un gran aprendizaje. Curiosamente, ¿sí? Estas son esas curiosidades bonitas de la vida. La luna negra de Leticia, pues adivina en qué signo está, en el signo de Scorpio, ¿sí? En el signo de Sofía, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas que son del signo Scorpio le van a generar una frustración, una dificultad, un desafío a Leticia y viceversa, ¿sí? Entonces, mira que Leticia siente que Sofía es la luna negra, es una mujer que le pone un freno, es la mujer que le pone como dificultades, retos, desafíos y le pone también al frente la frustración, ¿sí? Entonces, mira que, directa o indirectamente, Leticia se enfrenta como con esa energía de Scorpio que tiene este significado. Entonces, me parece muy curioso. Partiendo de ese punto, ya uno dice, uy, tu suegra te va a sacar canas. Entonces, mira que, obviamente, tiene otros puntos muy difíciles que tienen mucho que ver con el planeta Neptuno, que disuelve, que es muy difícil concretar una buena relación, puede volverse una relación muy de engaños, ¿sí? De yo te abrazo, pero te clavo el puñal por la espalda, ¿me entiendes? Ese tipo de relaciones son muy tóxicas y eso es una configuración astrológica que Leticia y Sofía tienen. Entonces, mira, por donde la miremos hay mucho, muy malos aspectos entre las dos, ¿sí? Desafortunadamente. ¿Tú sabes cómo lo veo yo? A mí me da la sensación en estas imágenes que estaba presentando cuando ella se quiso tomar la fotografía con las nietas y Leticia interceptó para que no se tomara la foto, lo cual siempre lo he dicho, me pareció un acto bastante vulgar y maleducado. Sí, no me canso decirlo. Una de las cosas que mucha gente dice es que Leticia envidia la popularidad de la reina Sofía, porque es una reina muy querida. El 90% de los comentarios que hay en mi canal es Sofía es la verdadera reina, ella no es la emérita, sino que es la verdadera reina, ha sido ejemplar, la queremos, incluso ella ha hecho un estupendo trabajo a través de la Fundación Sofía. Te voy a contar esta anécdota y también para la gente que está en el chat. Cuando yo inicié en noviembre a cubrir este caso, yo recibí aproximadamente como 3, 4 correos de personas que le habían escrito una carta a la reina Sofía y que habían recibido ayuda de parte de la Fundación Sofía, lo cual habla muy bien de la reina, porque que tú le mandes una carta a la reina y le digas estoy sin trabajo porque soy inmigrante y que la reina te mande un miembro de la fundación y te ubique en una empresa, habla muy bien de la reina Sofía, de su calidad moral. Tuve luego otra señora que me escribió y me dijo que su hijo había caído en las drogas y que ella le mandó una carta a la reina a través de la Fundación Sofía y que su hijo recibió ayuda para que entrara en una clínica de rehabilitación. Entonces esas son cosas que obviamente hacen que la gente quiera a la reina Sofía. Y yo pienso que en el fondo Leticia envidia a la reina Sofía como toda narcisista que quiere estar en el centro de atención porque ella sabe que no ha logrado capitalizar su gran oportunidad de ser plebeia y casarse con un futuro rey. No ha logrado conectar con la gente y en cambio la reina Sofía, sin necesidad de hacer escándalos, sin necesidad de vestir de manera provocativa, ha logrado ganarse el cariño de la gente. ¿Tú no crees que va por ahí esa animadversión, como una especie de envidia que tiene la reina actual con la reina emérita? Absolutamente. Lo hablamos en nuestros primeros videos analizando la personalidad de Leticia. Mira que una persona controladora como es Leticia necesita controlar lo que está afuera. ¿Por qué? Porque lo que está adentro yo no lo puedo controlar. Se me dificulta controlar mi interior. Por eso es más fácil controlar a mi pareja, controlar a mis hijos, porque adentro yo no sé cómo controlarme. ¿Me entiendes? Entonces ahí estamos hablando de ese tipo de personalidad que critica más hacia afuera que hacia adentro. Entonces ella mira a todo el mundo como con una lupa, solo ve las imperfecciones. Lo que hablábamos también de la posible relación de Leticia y Leonor y su otra hija. Párate bien, siéntate bien, di las cosas que tienes que decir. Es una madre también muy criticona frente a sus hijas y obviamente frente a Sofía. Y mira que ahí vuelvo al signo lunar. Mira que el signo lunar es muy bonito porque el signo lunar de Sofía es el signo de Pisces y es un signo que siempre está dispuesto a ayudar. Eso que tú acabas de decir, por Dios, ¿cómo le puede mandar una carta a la reina? Y ella la lee o hace alguna cosa. Eso no lo hace cualquier monarca, ¿me entiendes? Eso lo hace una mujer muy sensible, muy conectada con el dolor de las personas. En cambio, la luna de Leticia es una luna de fuego, del signo sagitario. El fuego no siente como el dolor del otro, ¿sí? El fuego necesita salir hacia adelante. Yo necesito conquistar mis objetivos, ¿no? Por eso se vuelve un poco individualista ese tipo de energías con el fuego, ¿me entiendes? Entonces mira que comparando los dos mundos lunares, que son los mundos emocionales, aquí ya obviamente sentimos ese abrazo maternal de Sofía y esos intereses individualistas de Leticia, ¿sí? Y mira que a nivel emocional son el fuego y el agua, son muy incompatibles, ¿sí? O una apaga la otra o la otra evapora la otra, ¿sí? Entonces mira que son muy incompatibles esos dos elementos y pues ahí ese video sí que nos puede dar mucha información de eso, ¿no? Yo creo que ellas tienen muy mala relación y no me extrañaría que ni siquiera se dirijan la palabra porque al final, mira, cuenta Joaquín Abad en el libro Juan Carlos y Leticia dos biografías paralelas, que lo voy a tener mañana, de invitados que a Leticia le llaman la Ortiz y que la reina Sofía y su hermana, que viven en Sarzuela pero recordemos que Sarzuela tiene muchas habitaciones o sea, estamos hablando de un lugar, no sé, con 50, 60 habitaciones y que ellas tratan de evitar siempre encontrarse con Leticia y que cuando se encuentran con ella le dicen la Ortiz no, porque siempre ha habido una muy mala relación entre la reina Leticia y la reina Emérica entonces me hace mucho sentido lo que estás diciendo porque aunque la reina Sofía yo creo que al inicio intentó como de ayudar a su nuera en aprender lo que significa ser reina, este tema de los deberes reales incluso el día del compromiso, ya voy a buscar las imágenes y te la voy a poner, dijo Leticia que ella iba a seguir el ejemplo impagable de la reina este fue el día del anuncio del compromiso y todo el mundo pensó que efectivamente iba a haber muy buena relación entre ellas porque Sofía iba a preparar a Leticia recordemos que Leticia era una periodista no tenía ninguna preparación en términos de protocolo en términos de comportamiento Leticia ha dicho que solamente habla un idioma aunque ahora dicen que hable más inglés no es cierto, solo habla español entonces, y la reina habla varios idiomas la reina Sofía es una mujer culta entonces siempre se dijo que ella iba como a padrinar a Leticia pero al final pues esto nunca ocurrió que Leticia es una mujer prepotente, arrogante que pienso que nunca se dejó ayudar por ella y lo voy a encadenar con la siguiente pregunta ¿cómo crees que está la relación entre Sofía y Felipe en este momento? porque según los libros dicen que debido a esta influencia de Leticia él rompió prácticamente con toda su familia tú sabes que él desterró a su padre Abu Dhabi cuando se produce la abdicación de Juan Carlos I le quitó los títulos a su hermana Cristina que estaba casada con Iñaki Urdangarín por el escándalo Noz y se dice que también él experimentó dificultades en su relación con la reina Sofía pero en este momento después de todo el escándalo de Jaime del Burgo ¿cómo crees que está la relación entre Sofía y su hijo? que de hecho es su favorito porque siempre lo ha dicho que es su favorito claro, claro, me imagino es que indudablemente hay una grandísima conexión mira que hay unos signos que por karma, por destino están muy conectados que son, en este caso son cuatro signos que es el signo de Acuario, Leo, Tauro y Escorpio mira que ahí está muy presente el signo de Acuario y el signo de Escorpio como conectados hay algo que los conecta el término técnico astrológico se llama la cruz fija ese es como un término astrológico que en esa cruz fija están estos cuatro signos que están muy conectados pues Acuario es Felipe y Escorpio es Sofía entonces mira que hay una gran conexión entre esos signos como quien dice puede que tengamos nuestros encuentros pero estamos conectados yo te acompaño así a mí me gusta el verde a ti te gusta el azul pero te acompaño entonces hay una conexión también muy fuerte entre ellos dos lo que te decía creo que desde el 2023 a Sofía se le ha mostrado una nueva realidad esta nueva realidad es también que ella se está dando cuenta de que Felipe pues hombre es una persona que que le falta más carácter, más fuerza y que puede hacer Sofía absolutamente nada Sofía se tiene que quedar en la tribuna viendo el partido desde lejos y eso es una realidad que ella se ha estado enfrentando entonces creo que lo que tú dices Felipe es la luz de sus ojos porque también en la carta natal hay una conexión muy bonita muy de inspiración de Sofía hacia Felipe pero aquí lo que está pasando es que ella está cargando con el sufrimiento de Felipe ella se echa al hombro ese sufrimiento y ella como que se siente también muy incapaz de poder hacer algo pero indudablemente veo que la relación siempre ha sido muy buena de madre a hijo y mira que también lo hablamos en el video anterior o en los videos anteriores cuando hablamos de la salud del rey emérito en la carta natal de Felipe hay unos movimientos astrológicos donde puede estar digamos esta palabra que empieza por la M no sé si decirla como que el final de vida de alguna persona puede estar cerca eso está muy presente habíamos pensado en el rey emérito pero ya con este con esto lo de Sofía algo está pasando y creo que Felipe está entrando en un ciclo en un cierre de ciclo a nivel familiar yo lo inclinaría más hacia el rey emérito que hacia Sofía pues obviamente por la salud tan delicada pero la vida nos da sorpresas todo el tiempo pero bueno eso es un paréntesis que cierro para pero no yo creo que en términos generales la relación de Sofía es muy especial con Felipe si astrológicamente tienen una una muy buena comunicación diría yo se saben comunicar saben cómo comprenderse si a pesar de tantas dificultades pero creo que si tienen muy bonita relación mira te voy a poner aquí las imágenes el día que Leticia y Felipe anunciaron el compromiso y te voy a poner lo que ella dice de la reina claro ella listamente sabía que le tenía que caer bien a la reina o sea mira te voy a poner hoy todas las miradas están puestas en ellos la imagen de la petición de mano captada por hasta 300 reporteros ha dado ya la vuelta al mundo todos los ojos estaban puestos en ellos en una petición de mano llena de curiosas anécdotas dedicarme a a esta nueva vida bueno pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo el cariño de los de los reyes y por supuesto el ejemplo impagable de la reina y por supuesto el ejemplo impagable de la reina impagable no qué palabra tan no mira que ahí también el inconsciente juega algo impagable no como que ahí como que el dinero también puede puede mover y muchas hay un interés no ahí se le salió el inconsciente de ella muy buena observación la tuya si no y esa mirada yo creo que Leticia no se no se imaginaba lo que iba a descubrir si a lo que iba a entrar y completamente un mundo muy opuesto al de ella con otros intereses muy distintos si y bueno ya lo ya lo estamos viendo ya hemos visto las consecuencias ahora cómo crees que es la relación de la reina Sofía con sus nietas específicamente con Leonor ya puse las imágenes en Palma de Mallorca donde ya se querían tomar las fotos lo que dicen los escritores es que cuando eran niñas y esto lo cuentan Joaquín Abad y Jaime Peña Fiel la reina Sofía aunque vivía en Palacio no podía ver a sus nietas porque Leticia había dejado dicho que sólo podía ver a sus nietas si ella estaba presente y como Leticia viajaba mucho por los compromisos institucionales o porque andaba con Jaime del Burgo pues ahora sabe vemos que durante muchos años la reina Sofía fue apartada de sus nietas completamente es decir que ella quería verlas y no la dejaban básicamente pero ahora con todo este escándalo de Jaime del Burgo ¿tú crees que Sofía se ha acercado a Leonor que es la heredera? a ver no sé si todavía la puede hacer sí yo creo que Leticia todavía está muy muy presente ahí como en los como controlando el espacio de Leonor pero mira que es muy bonito Leonor también es de signo escorpio y está muy cerquita del sol de su abuelita entonces hay una conexión muy bonita en eso sí esto es un ejercicio que también se lo dejo a las personas miremos en nuestra familia quienes son de nuestro mismo signo sí o quienes nacen cerquita también a nuestra fecha de nacimiento y son personas que de alguna forma tienen un aprendizaje una enseñanza con nosotros este es el caso de Sofía y Leonor sí mira que las dos pues nacen también muy cerca Sofía nació el 2 de noviembre y Leonor el 31 de octubre entonces mira que hay un acercamiento entre las fechas de nacimiento sí comparten el mismo signo comparten muchas características tiene mucho que enseñarle también Sofía a Leonor ojalá no que le enseñe lo de tragarse las cosas sí como también el tener la determinación la fuerza y creo que eso lo ha heredado Leonor de su abuela sí entonces astrológicamente hablando creo que Leonor tiene muy buena relación con su abuela Sofía y Sofía que es de signo Tauro si no estoy mal la hermana de Leonor también tiene una gran relación con su abuela sí por ser signos opuestos pero complementarios entonces mira que a nivel astrológico son signos Leonor tiene el mismo signo de su abuela y Sofía tiene el signo opuesto pero complementario sí entonces a nivel astrológico creo que tienen una gran conexión sí pero mira mira esa imagen como está ahí mira es que la la postura física también de Leticia es como un pie adelante y otro atrás como como la pose de un boxeador no como mantenido la guardia y la defensiva y metiendo como el hombro si ella está metiendo el hombro ahí entre la abuela y la nieta es muy es muy simbólico no es se lee mucho es el lenguaje corporal estoy muy de acuerdo incluso yo me imagino que la relación ahora puede ser buena porque al final la reina Sofía tiene mucho que enseñarle a la futura reina a ver recordemos y lo decía David Roca Solano en el libro Adiós Princesa él decía es que mi prima no está preparada para ser reina no ha sido educada para eso es una mujer independiente que dice lo que piensa es una mujer que no sabe estar y en ese sentido yo pienso que Sofía sería una gran aliada porque ella sí fue educada para ser reina ha hecho un gran papel y creo que podía transmitir esa sabiduría a su nieta hay un dicho en Nicaragua que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo ¿no? y es cierto o sea estas personas los Borbón vienen de una familia acostumbrada a manejar las apariencias el tema del poder y yo pensaría que sería positivo para Leonor que ella se acercara a la familia de su padre porque al final ellos también han sido educados para ser reina y ponte a pensar que ella es la siguiente generación pero lo que está viviendo ella lo vivió Felipe en su momento lo vivió Juan Carlos el hecho de ser el heredero de una gran familia entonces yo creo que en ese sentido pues podría haber una influencia positiva de parte de la reina Sofía hacia Leonor sí sí absolutamente sí creo que ella le va a transmitir como esa fuerza esa resistencia esa determinación que le puede faltar mucho a Leonor porque también de pronto cuando hablamos un poquito de Leonor Leonor puede mostrarse muy fuerte pero dentro de ella hay mucha inseguridad mucha inseguridad heredada de Leticia ¿sí? porque esa inseguridad es o sea yo tengo una madre que me va a juzgar haga lo que haga entonces tengo que estar siempre muy bien tengo que ser una gran sí como tengo que mostrarme siempre perfecta muy bien y si no lo estoy ahí entra una crítica una sí que es la madre pues obviamente de Leticia entonces qué bueno que Sofía la abuela sea también Scorpio para que la refuerce imprégnate de esa energía de Scorpio que es la energía de la determinación no tintes grises o blanco negro toma decisiones ¿sí? y eso le puede ayudar mucho a Leonor entonces indudablemente va a ser clave incluso ahora que estás mencionando eso hay mucha gente que me ha puesto en la casilla de los comentarios que Leticia está presionando a Leonor para que sea una cirugía estética y yo siempre he dicho que yo estoy en contra de las cirugías estéticas porque yo tuve una amiga que falleció en una cirugía estética y siempre pensé qué tontería o sea por pura vanidad se sometió a una cirugía se complicó y murió o sea es que es un tema de que cuando uno va a un quirófano y no fue mala praxis o sea cuando uno va a un quirófano tú sabes que hay riesgos puede pasar te puedes complicar entonces en este sentido me llama la atención lo que acabas de decir porque si tú te fijas en el rostro de la reina Emérita yo creo que nunca se ha sometido a cirugías plásticas yo la veo una mujer muy genuina muy ella o sea el peso de la reina Sofía nunca ha estado en su imagen pero si nosotros vemos a la reina Leticia hay una evidente obsesión con el tema de las cirugías plásticas y es peligrosa esa obsesión lo mismo lo que decíamos de esa esa constante imperfección de ella ella no se siente perfecta y se siente imperfecta por eso es que es algo imparable o sea yo creo que Leticia siempre va a estar arreglándose algo y eso obviamente directamente lo va a transmitir a sus hijas por eso está muy latente en la carta de Leonor un exceso de crítica sobre mí obviamente no sé qué tanto pueda generar eso como negativo en Leonor pero Leonor nació en un lugar donde siempre era criticada y juzgada por su apariencia por estar siempre bien y eso lo tiene Leticia indudablemente entonces no sería para mí una sorpresa que ella todavía la presione y la obligue a hacerse estas intervenciones ojalá que no ojalá Leonor tome esa fuerza interior escorpiana de la determinación para decir no, no quiero así estoy muy bien totalmente de acuerdo ahora en el ámbito de las relaciones personales ¿cómo tú crees que es la relación de la reina Sofía con sus hijas? porque ella tiene la infante Cristina la infante Elena tiene otros nietos ahora que estamos viendo que está experimentando problemas de salud ¿tú crees que haya como una reunificación de la familia para tratar de cuidar a la abuela tratar de acercarse porque las enfermedades son un buen momento para que incluso la familia limen sus diferencias vamos a decirlo de esa manera ¿tú crees que vamos a ver como una reunificación de la familia? de hecho yo creo que ya la estamos viendo porque ya hay eventos públicos en la misa de Constantino vimos a Felipe aparecer públicamente con su padre tengo entendido que la reina Sofía también fue ¿tú ves como una reunificación de la familia Borbón en torno a la imagen de Felipe a la imagen de Leonor y también en torno a la reina Emérita? a ver yo creo que sí yo creo que esa nueva realidad que pudo haber comenzado por allá en el 2023 o inclusive antes que comienza como a separar esa familia ¿no? con el tema de Juan Carlos el tema de Leticia como que empieza a segregar y a separar la familia yo creo que ya está pasando por un ciclo donde bueno esta es una nueva realidad pero no dejemos que esta nueva realidad nos siga alejando ¿sí? y lo que tú dices también algo parecido a lo que tiene William y Kate la enfermedad viene con un propósito ¿sí? con muchos propósitos uno de ellos es unir lo que está digamos no tan unido ¿sí? entonces creo que este es el momento ideal para que ellos estén juntos obviamente Juan Carlos está muy mal de salud ¿sí? entonces es cuestión de meses o un tiempo para que sí como que pueda pasar algo ¿no? no tenemos pues esa esa definición pero pero obviamente empieza el tema de la enfermedad para como para que se prenda una alarma en la familia y regrese que lo más importante es tener la vida de los familiares ¿no? entonces creo que si está pasando por un ciclo la familia o en la carta natal el área de la familia de Sofía está pasando por un ciclo muy interesante que está también cerrando un ciclo ¿sí? que pudo haber estado en los últimos años y ya se está cerrando ese ciclo como para aperturar un nuevo ciclo de comunidad ¿sí? de olvidemos esas diferencias y vamos a mantenernos unidos eso es como lo que yo puedo ver y percibir ¿no? pero obviamente a ver yo creo que también ese sufrimiento ese desgaste que está teniendo Sofía también es un llamado de atención para sus familiares ¿no? para que regresen a ella y la puedan acompañar ¿no? ¿tú crees que en ese nuevo ciclo hay espacio para Leticia? porque mucho se ha hablado que aparentemente según los libros nuevamente esto siempre en los libros para tener el raldo de los escritores Jaime Peña Fiel dice que los reyes ya tienen vida separada que Felipe pues hace su vida por aparte Leticia su vida por aparte en el caso de Joaquín Abad dice que efectivamente ellos están esperando la mayoría de Sofía la más chiquita la mayoría es el año que viene en 2025 y que aparentemente están esperando esta fecha para ya finiquitar el divorcio hay quien dice también que en realidad Leticia ha pactado una tajada de la fortuna que tiene Juan Carlos I en el extranjero una tajada de esos dos mil millones como decía Joaquín Abad es que un pellizco o una tajada de dos mil millones es mucho dinero entonces dice él que ya tiene apretado eso pero que el año que viene ellos se van a divorciar ¿cómo ves tú esta fotografía familiar? es decir los borbones con los borbones y sacando a Leticia de la fotografía o crees que Leticia tenga cabida todavía en esa familia bueno yo creo que desafortunadamente ellos no pueden tomar una decisión de alejarla les toca y Leticia ha sido muy inteligente y ha hecho y se ha fortalecido mucho lo que tú dices es verdad mira que hay un tema hay unos grandes intereses Juan Carlos su salud está todavía muy delicada entonces es muy probable que hay muchos intereses cuando Juan Carlos ya no exista ahí va a haber un gran cambio en la monarquía ahí se van a ver los verdaderos cambios y las transiciones que va a vivir la monarquía española de aquí a que eso pase yo creo que todos van a seguir sonriendo frente a las cámaras y clavándose el puñal así por la espalda creo que Leticia lo ha podido hacer muy bien en los últimos años entonces a ver yo creo que esa es esa nueva realidad a la cual Sofía se está dando cuenta esto es una realidad muy cruda muy difícil de que Leticia es parte de mi familia para bien o para mal pero tengo que aceptarla sí yo creo que Sofía siempre ha tenido la disposición mirando su carta natal de obviamente aceptarla sí es ella y ya bien o mal lo que sea pero hay que aceptarla sí creo que Sofía puede tener como esa cualidad muy bonita de Pisces de ese signo lunar suyo de Pisces de ser muy empática lo que no creo que pueda hacer Leticia sí entonces va a ser muy interesante el día que Juan Carlos falte a ver cuáles son esas guerras de poder en verdad que comienzan a salir y puede seguir atentando más con la corona española sí porque pueden detonar muchas cosas lo que tú dices puede que Leticia esté esperando sí esperando ahí como el león antes de cazar a la gacela ahí metida sí lentamente cuando eso sucede ya de pronto se detona sale el libro sí de todos estos secretos no va a ser muy muy interesante hay que estar muy atentos a todo lo que vaya sucediendo y un datico último los eclipses aceleran los procesos sí mira lo que acabamos de ver con Sofía acelera un proceso no aguanto el dolor y me tuve que ir a urgencias sí lo que tú decías al principio eso no es para una urgencia no lo que supuestamente están diciendo pero si yo me aguanto y me aguanto inmediatamente tengo que ir de urgencias y pues en la carta natal de ella está muy presente también el tema de la infección entonces si probablemente esté una infección emitida quién sabe cuánto tiempo atrás cultivando esa infección sí pero bueno como para decirte el tema creo que sí eso hay muchos poderes ahí en juego y lo que va a detonar es la ausencia de Juan Carlos yo creo que eso es lo que va a detonar todos esos grandes movimientos entonces hay que estar pendientes y recuerda que Jaime del Burgo el amante de la reina ha dicho que el 20 de mayo que es el día del aniversario de los reyes dentro de poco él va a sacar su libro bueno no sabemos si lo va a cumplir pero él lo ha dicho que esa es la fecha que él entonces si este libro sale no me mira este libro en dependencia de lo que cuente puede acabar con la monarquía en España fácilmente sí y es mejor que nos vamos preparando también porque lo que te decía desde un principio en nuestros videos la monarquía no solo española sino a nivel mundial está pasando por un momento ya de los últimos momentos sí yo creo que nosotros vamos a ser testigos de las últimas como del último evento de la monarquía ya las próximas generaciones la monarquía va a cambiar mucho sí y pues mira el cáncer de Carlos de Kate sí mira que energéticamente hay algo hay algo que está afectando directamente como las monarquías entonces vamos vamos a ver qué va pasando tú sabes que ahora que dijiste esto hubo alguien que me lo dijo me dijo yo pienso que bueno la familia Borbón iba a decir Borbón pero ya me han corregido que es Borbón la familia Borbón porque no hay plural de Borbón va a terminar en el exilio una persona me dijo eso y me puse a pensar es que realmente todas las monarquías se están tambaleando la monarquía inglesa que nos parecía una monarquía súper popular Guillermo súper popular que muy popular habían tenido el problema con Harry y Meghan pero la monarquía estaba allí la reina Isabel era una figura muy querida y de pronto se han comenzado a caer todas las fichas de ajedrez en este momento la monarquía no está en buenos términos con su pueblo porque el pueblo presiente que están mintiendo en el tema de Kay Middleton en el caso de Letizia y de Felipe estamos viendo también que se están liberando todos estos secretos engaños mentiras infidelidades recuerda que España está atravesando políticamente una situación difícil ahora el rey tiene que tomar la decisión se va a firmar la amnistía si no va a firmar la amnistía y yo tuve de invitados en el canal a Roberto Crow que es un psicólogo también analista político y luego tuve Álvaro Navarro un creador de contenido sobre las leyes y me decía que Felipe estaba experimentando una situación difícil porque si firman la amnistía la gente va a decir de qué sirve la monarquía si el rey simplemente firma todo lo que le dan eso sí la firma pero si no la firma el presidente del gobierno que es Pedro Sánchez puede convocar un referéndum donde le pregunte a todos los españoles ¿quieren monarquía? y yo he leído en muchísimas estadísticas que el 60% de los españoles no quieren monarquía ya están cansados de los escándalos de corrupción de Juan Carlos de la situación con Leticia del caso Urdangarín entonces pueden venir momentos difíciles dentro de la monarquía y ahora que lo mencionaba es como un periodo de crisis podría estar conectado con los eclipses que estos eclipses están acelerando como la caída de estas monarquías absolutamente sí y no solo eso mira que hay un planeta que es el planeta Plutón que Plutón está haciendo un movimiento casi único generacional y está dejando atrás el signo de Capricornio el signo de Capricornio históricamente es el que representa la monarquía esas sociedades piramidales donde hay una corona y de ahí para abajo que es la monarquía ya hace ciclo se está cerrando porque el planetica ya está saliendo de ese signo y entrando en el signo de Acuario que Acuario son las sociedades horizontales aquí todos somos iguales muy parecido al movimiento que la humanidad tuvo por allá en 1789 en la revolución francesa ¿me entiendes? entonces mira que la astrología es muy bonita porque es a través de ciclos que se repiten y se puede estar repitiendo algo parecido entonces ya esas monarquías de 1700 y pico mira que ya llegaron a su final y puede estar sucediendo algo también en este presente ¿sí? entonces es muy probable que eso pase hay una pregunta aquí para ti dice Pia Jaramillo Santiago una pregunta las infantas que en realidad son hijas de Erika ¿esto influye en algo? ah bueno ¿a qué te refieres? las infantas Erika es la hermana de Letizia la hermana de Letizia la mujer que donó los óvulos y se refiere a las hijas o sea se está suponiendo que tanto Leonor como Sofía son hijas de Erika eso es lo que dice la pregunta a ver si hay una gran influencia yo creo que eso lo hablamos en la relación que la carta natal de Erika y de Leonor es una carta que tiene una conexión que yo quedé también impresionado pero bueno eso es algo que es muy difícil comprobarlo y estoy seguro que Letizia ha logrado cubrir las huellas en la nieve entonces va a ser muy difícil encontrar esa información o confirmarla eso obviamente hay una carga también emocional de Leonor que de pronto Leonor en algún momento se va a dar cuenta de la verdad y por eso es que Leonor y Letizia en algún momento pueden tener una cierta dificultad porque genéticamente ahí no hay como una conexión si entonces a ver yo creería que si y en la carta natal de Leonor puede estar muy marcado también el tema ya que tú lo mencionas Laura de gobernar fuera de España eso puede también ser una interpretación pero bueno después podemos hablar de eso y tú crees que el hecho de que por ejemplo ellas descubran que su madre no es su madre que creo que por ahí va la pregunta de Pia Jaramillo puede también estar relacionado con este tema de los eclipses porque me llamó mucho la atención lo que dijiste me puse a pensar no será que estos eclipses es lo que están acelerando que la verdad salga a la luz con una explosión y que si te fijas no ha dejado a nadie indiferente o si esta verdad de Jaime del Burgo ha afectado a Letizia ha afectado a Felipe ha afectado a estas niñas no será este tema de los eclipses Santiago cada año tenemos eclipses si entonces lo que pasa es que este año específicamente ha tocado unas partes muy sensibles y tiene mucho que ver con la parte vincular con quien me estoy vinculando mira que este año salió a flote el tema de la relación de Felipe y Letizia como que comienza a hacerse más visible esa relación o esa falsa relación que tienen ellos dos todos los años tenemos eclipses si eso es normal pero todos los años cada eclipse tiene una influencia específica en un área de la carta natal este año es el tema vincular de darnos cuenta con quien nos estamos relacionando por eso sale Jaime del Burgo a contar una información de su relación mira que el tema relacional es el protagonista de todo este 2024 entonces ese es el título del libro de este 2024 el tema relacional si ya el 2025 va a haber una transición hacia hacia otro hacia otro eje de nuestra carta natal que tiene que ver con de pronto con los secretos con el trabajo si con lo oculto que también va a seguir sacando mucha información y ahí Sofía tiene mucho que ver también Sofía la abuela si pero bueno eso ahí vamos viendo pero lo que tú dices es verdad los eclipses aceleran los procesos entonces este mes de abril ya en la astrología sabíamos que era un mes muy cargado y mira todo lo que está saliendo lo que pasó con Kate uno también mira lo que pasó con Kate fue cerquito un eclipse preciso después del eclipse sale esa información como que ya no la podemos guardar y tiene que salir de alguna forma esa información entonces mira que los eclipses aceleran los procesos y esto es un un ejemplo de ello interesante bueno Santiago quiero agradecerte que hayas compartido esta hora de programa antes de despedirme como siempre les dejo en el chat y en el primer comentario fijado el correo de Santiago para que ustedes puedan contactarlo y pedirle que le haga su carta natal pero rapidito solamente que expliques en qué consiste la carta natal y por qué es importante que cada uno de nosotros conozcamos nuestra carta natal bueno la carta natal es una oportunidad a conocernos a identificar la energía que ha estado a nuestra disposición desde el primer día de nacimiento entonces vamos a ver cuáles son los tres signos más importantes de nuestra carta natal de nuestra vida como cuáles pueden ser nuestros miedos nuestros apegos nuestras necesidades inconscientes qué es lo que estamos proyectando a los demás conocer nuestros ciclos de vida si será momento de irme de viaje será momento de crear un negocio será momento de si eso también puede ayudar mucho como hacer un acompañamiento a identificar cuál es la energía que está en nuestra disposición entonces esa es una invitación para las personas para que se conozcan un poquito me gusta me gusta bueno pues muchísimas gracias Santiago recuerden suscribirse al canal órbita interior darle un like dejarle un comentario esa es la mejor manera que ustedes pueden apoyar a los creadores de contenido por favor también suscríbanse a mi canal regálenme un like comparten el link de este video a otras personas que son apasionadas de la astrología hasta yo me estoy volviendo apasionada de la astrología me parece me parece una ciencia muy interesante así que bueno todos los miércoles vamos a tener a Santiago aquí de invitado muy especial muchas gracias por haber venido Santiago a ti Laura muchas gracias y un abrazo muy grande para ti y para todos bendiciones te mando un besito chao 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 chao